Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Desde hace algún tiempo, recuerdo que estaba todavía Uchi Lora en el programa El Día en la Mañana y bueno, cuando recibí una información. Esa información me llegó de la mano de alguien vinculado al Ministerio de Agricultura o que se suponía podía tener información de lo que pasaba en el Ministerio de Agricultura y era que el PETCA estaba investigando a alguien del área financiera del Ministerio de Agricultura y a su hijo. Eso me dijeron y en ese momento me ofrecieron los nombres. Los datos que me dieron en ese momento, estamos hablando de hace más de un año, implicaba que había una serie de actividades que se habían hecho de inmediato. No es lo mismo decir que una institución como el PETCA está investigando a alguien que decir que se hizo un operativo. Y lo que a mí me dijeron en ese momento es que se había hecho un operativo del PETCA ahí mismo en la agricultura. Era muy inusual y por supuesto que si ocurre algo como eso es muy importante. Eso fue lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas cuando llegaron los agentes del PETCA. Pero me puse a verificar y no, resulta que no hubo como el operativo. Sí sabía que había algo, que pasaba algo, que había una investigación, pero no tenía como los detalles precisos y eso siempre es muy importante. Hay gente que quiere que uno salga corriendo delante y le diga, mira, tengo aquí, pero tú das lo que tienes cuando lo tienes y sobre todo aquí es como una cosa de responsabilidad decir los datos que tienes, no me voy a poner a inventar. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento me dijeron lo siguiente y resulta que ha sido lo que hemos podido demostrar pasado el tiempo, incluso más de un año. Primero, que la persona que estaba como financiero del Ministerio de Agricultura es un señor muy mayor, me dicen que es muy mayor, un señor que, bueno, por su misma situación de edad y demás, quizás no sea tan diestro como la computadora. Es un hombre que tiene muy buena reputación. Debo decir que todo el que me ha llamado de antes, ahora, hoy, después que hablamos de esto esta mañana en el día, te dice de que ese es un señor que le pesa el ruedo de sus pantalones, como dicen los viejos en el campo. Es una gente que no cree nadie, que esté metido en ningún problema, pero tiene un hijo que él le entregó el acceso, o sea, la posibilidad y como que lo ayudaba en el ministerio y ahí vino el problema. Fue arrestado, este fin de semana hubo un operativo, es lo que anuncia el Ministerio Público en la nota que difundía en el día de ayer, la Procuraduría General de la República somete a la justicia, presenta medidas de coerción contra dos personas por estafa en el Ministerio de Agricultura. Y lo pone así como un título y dice que esa estafa alcanzó casi los cuatro millones de pesos. Hasta ahí todo usted dice, bueno, pero si esa gente intentó quedarse con cuatro millones de pesos, bueno, pues lo normal es que bien, ¿no?, que están contra la corrupción, porque la corrupción no tiene tamaño. El que se roba un guineo se roba un racimo. El que roba un chin roba mucho. O sea, si el Estado Dominicano comienza a dar signos y dice, no, 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 nosotros somos intransigentes, cada peso importa, porque es el peso, es el dinero de los ciudadanos de este país, usted parece estar convencido. Perfecto, hasta ahí, póngalo hasta ahí. Esas personas están siendo sometidas a la justicia. No tenemos los detalles exactamente, porque yo me leía una y otra vez, y no sé en este momento qué pasa con la Procuraduría General de la República, porque ciertamente yo trato de abrirla y no abre, y creo que aquí tampoco le abre, ¿cierto? Aquí no está abriendo, y si entran directo, entran por la página directa de la Procuraduría General de la República, que van a encontrar ese titular que tiene que ver con el sometimiento, y quizás no le abra tampoco. Yo hice el ejercicio, no sé si, qué pasa a esta hora de la mañana de hoy, no de mañana ni de otro momento, de ahora, de este momento que este programa está siendo emitido en vivo con la página de la Procuraduría General. La Procuraduría General de la República, cuando da la nota, no entra en el detalle de los delitos, pero yo tengo entendido que es un dinero que se trataba de un cobro en efectivo por tramitar permisos, algo muy delicado, porque el tema de los permisos en las entidades públicas que tienen que dar permisos, se levantan como uno de los más delicados, y que es punto rojo de atención a ver qué pasa con eso. A ver, ¿acaso no fueron los permisos, recuerdan ustedes, en el caso del medio ambiente, que le costó la vida al ministro? Había una gente por ahí plagoseando, y buscando dinero con unos permisos, y un amigo que dice, no, yo voy a vender, y yo estoy aquí, y buscando gente, y yo te transmito, y no te preocupes, y no te aportes. Y moviéndose todo ese mundo, ese es un mundo bastante complicado. Uno veía, ah, bueno, te parece un ministerio lindo, pero el que maneja permisos en este país, que son permisos que responden a intereses, tiene que estar atento con esto. Entonces, en el Ministerio de Agricultura, estas dos personas, que creo que el señor, definitivamente al señor que es mayor, ese hombre queda fuera. El hombre no ha sido arrestado, y al parecer no va a ser arrestado, no se pudo demostrar un vínculo, una pretensión, incluso por toda la gente que está aportando, a que él fuera parte de un proceso. Y van a juicio dos personas por un fraude en perjuicio, el Ministerio de Agricultura por unos cuatro millones de pesos, todo está bien. El problema es que el Ministerio de Agricultura tiene problemas muy graves. Muy graves. Y yo estoy diciendo, desde esta mañana, y miren, se lo repito aquí en este programa, y se lo digo con transparencia al gobierno dominicano, si quiere llevar un proceso con claridad, verifiquen qué pasa en el Ministerio de Agricultura. Mañana en la mañana vamos a tener una entrevista con alguien que tiene bastante información sobre uno de los programas específicos del Ministerio de Agricultura que no se sustenta. Y nosotros, por diferentes vías y diferentes personas y diferentes fuentes, nunca antes recibí en este gobierno denuncias de ningún ministerio, de ninguna institución, y estoy diciendo de la institución porque no me está mencionando efectivamente el ministro. La vez que te mencionaban al ex procurador, Jean Alain Rodríguez, yo dije, Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, ha decidido en el concurso de fiscales esto, porque era lo que tenía entendido, que dependía exactamente de él, y el tiempo, al final, con todo este proceso, está demostrando lo que pasó. En el Ministerio de Agricultura, fíjense que estoy mencionando a esa institución, que debe verificar todos sus programas. A ver qué pasa. El Ministerio de Agricultura, no tengo ninguna duda a esta hora del día, de que tiene serios problemas, y que cuatro millones de pesos, cuatro millones de pesos, es como una cucharadita de azúcar en un saco. Usted coge una cucharadita de azúcar y dice, ¡Ey! ¡Hay azúcar! Aquí tengo una cucharadita... Eso, eso, cuatro millones. ¡Ey! ¿Descubrimos un caso? Sí, cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos, y ese... de esa gente, que será tan grave como todo, no importa si te robas uno, dos, tres, cuatro, cinco, o lo que sea, es un indicio de que ese ministerio debería estar en la lista de las entidades que la Contraloría General de la República le pase el sedazo de sus auditorías. Recientemente, en este país, se publicaron 17 auditorías. La Contraloría General de la República subió esas auditorías a su cuenta. Nosotros lo vimos aquí. Y nos llamó muchísimo la atención detalles de una y otra institución. ¿Y qué pasó? Que una institución salía y decía, ¡Mira, nosotros estamos superando esto! ¡Mira, nosotros estamos en esto! Usted tiene instituciones públicas que tenían una nómina transparentada, que usted entra y pone nómina, entonces usted veía una nómina, pero esa nómina era el 80%, en realidad hay un 20% que está agachada, agachadita, la nómina, agachadita. Usted puede decir, ¡Ah, fue un error! A mí siempre esos errores me parecen extraños, pero bueno, que la nómina se te quede una parte, generalmente eso va junto. La nómina va junto porque tú mandas a pagar juntos, entonces como esas son cosas que van juntas, es como que tú digas, ¡Ah, bueno, yo estoy haciendo bizcochos, se me quedó la harina! O sea, eso va junto. La harina y el azúcar, eso va junto. Entonces, tú dices, pero bueno, pero ok, se le quedó. Hay instituciones que estaban alquilando vehículos que no podían justificar la manera en que lo alquilaban. La mayor parte de las 17 instituciones que fueron verificadas tienen una realidad, es que no saben lo que tienen, el Estado Dominicano no sabe lo que tiene, y el presidente acaba de dar un decreto para que se haga una auditoría, se contabilice lo que tiene el Estado, para decir, miren, señores, esto es lo que tiene el Estado Dominicano. Nosotros encontramos, no sabemos si ese solar es nuestro, gente que tenía solares que no sabían que eran suyos, gente que tenía vehículos, el Estado que tiene vehículos que no están a nombre del Estado, que están a nombre de particulares por años, vehículos que son del Estado pero que están siendo utilizados en otros lugares, terrenos que pertenecen al Estado por transacciones pero que el título está a nombre de otra persona, todo ese tipo de cosas nosotros encontramos, pagos que no se correspondían, excesos de gastos en el presupuesto, que se salían del presupuesto. ¿Qué dice el gobierno en sentido general? Miren, señores, esto es un proceso cotidiano, nosotros vamos a tratar de superarlo, y estamos tomando las medidas correctivas del lugar. Hay procesos que son puramente administrativos, que es una verificación y reencauzar, porque las auditorías se hacen para eso. Nosotros tenemos instituciones públicas que nunca han sido auditadas, y usted dice, pero si los colmados aquí cierran cada 15 días su puerta, los colmados organizados y cuentan ahí cuánta menta tienen, cuánta libra de arroz y cuánta libra de habichuela, contabiliza. Entonces, en el Ministerio de Agricultura tienen que ir a contar, contar, verificar. No estaba en las 17, no sé si está en las 80, pero una auditoría se hace necesaria. Y se hace necesario que el gobierno escuche a las comunidades campesinas donde ha tenido impacto con su trabajo a través del Ministerio de Agricultura, que verifique con una mirada visual, es visualmente que verifique los entornos. Es que no se justifica. Y quiero decir eso, no tengo ninguna duda de que ese es un indicio, un indicio. Es un tema que damos seguimiento, que estamos trabajando, que va a dar mucho de qué hablar. Y le voy a decir algo, sea hoy, sea este mes, sea a final de año, sea el año próximo, sea en dos años o sea en seis, una estructura que se presupone sobre un ministerio, ya no es tiempo de que se quede impune. Eso no se queda así. Eso siempre se sabe. Siempre se devela. Siempre alguien dice, me llamó la atención. Y además es puramente, es todavía como más, si usted quiere, un tema como que molesta más, tomando en cuenta las actuales circunstancias, porque la gente ve lo que está pasando, o es que acaso usted no ve. Ustedes no ven lo que pasa. Lo que pasa con el PEDCA, lo que pasó con todas las entidades. Es un ejercicio, yo diría casi lúdico si quieren, pero es un ejercicio necesario. Ustedes buscan expediente 059-2023 y se sientan a verlo. Ese es el expediente de Medusa. Se sientan, ahí están publicadas. Se sientan a ver qué fue el caso Pulpo. Pulpo. El caso Pulpo refiere las actuaciones de un hermano del entonces presidente de la República, que es nada más que el presidente de un partido. Y esa condición, ese cobijo, ese techo, al final del día está ahí. Entonces la gente debería mirar, cuando tiene poder eso, cuando puede hacer las cosas, de decir, óyeme, pero por favor, todo tiene límites. Todo tiene límites. Habrá gente que quiere hablar, no habla, habrá otros que tienen temores, habrá quienes dicen, pero a esta hora del día les digo, busquen para que encuentren. Y al ministro de Agricultura, revise, como dice Juan Luis Guerra, de la guagua, si va en reversa. Porque el ministerio de Agricultura, lamentablemente, en materia, cuando se verifique, se pasen los puntos a la lista, se hagan conciliaciones, resulta que creíamos que estaba aquí y estaba allá, atrás. Eso, repito, ese arresto, ese proceso que se sigue a dos personas y que se titula como desfalco, cuando son cuatro millones de pesos, habrá gente que se está preguntando, y sé que se lo están preguntando, cómo es posible. El tema aquí es cuatro millones. Ese es un indicio. Y para el Ministerio Público siempre, los indicios son indicios, que además está compelido a demostrar que es capaz de mirar la administración actual, más allá de que nos quedemos con los expedientes de gente que ya pasó. Siempre, mirar al que pasó es más fácil. Mirar, cuando una gente no tiene poder y usted quiere mirar, siempre será más fácil. Será más fácil arrestarle, será más fácil juzgarle, como es más fácil también irse por lo más chiquito, siempre será más fácil. No importa que sea hermano del presidente, será más fácil. Ya no lo es. Será más fácil. Ya no está. Eso siempre será más fácil. Los sistemas, los sistemas anticorrupción se ponen a prueba cuando se ponen con los estamentos del poder, con los estamentos que tienen el poder. Eso no quiere decir que el PLD no tenga poder, lo tiene. Eso no quiere decir que esos sectores que están ahí siendo los vaquillos y los acusados no tengan poder, lo tienen. Pero es una cosa muy distinta entre tener algo de poder y tú ser el dueño del poder, como era el PLD en su momento. Y también la crítica. Ser la crítica desde el periodismo siempre será más fácil. Es más fácil hoy encontrar mil voces hablando de Yang Alain Rodríguez que ayer. Ahí la gente te decía, tú estás loca, ten cuidado, cuida tu teléfono, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, mira que te están escuchando. Como efectivamente después quedó demostrado, había toda una estructura para eso, para oír, para escribir en las redes sociales, para atacar, para confundir, hasta para manipular. Porque recibíamos un documento de la Embajada de Estados Unidos y ese documento era manipulado, claramente manipulado. Y lo pudimos demostrar porque uno estaba limpio y además son muchos años de ejercicio y tú vas a decir, pero ven acá. O sea, esas cosas, porque digo que hasta para ser malo hay que tener talento, también mucho talento, también las cosas se hacen bien, aunque sean de la naturaleza que sean. Y entonces en ese momento se lo decía, ese era el momento de esa gente y esa gente hoy está en los tribunales de la República. Entonces, en el caso del Ministerio de Agricultura lo que estoy diciendo es que es hoy que tiene que mirarse. Y eso vale, no es que esté confrontando, eso vale yo creo que hasta para el mismo ministro. Échale un vistazo, a ver, y devuelva. Y mire a ver hacia dónde es que se encamina el Ministerio de Agricultura. Esos primeros cuatro millones, mire que lo ponemos hoy acá, son los primeros cuatro, eso es un indicio. Tómeselo como un indicio. Eso hay que tomarlo como un indicio. La Contraloría General de la República lo estoy diciendo públicamente, de manera pública porque ese es el trabajo que hago. No tengo ningún otro ministerio, ninguna dirección, ningún ministro, ningún funcionario de este gobierno, incluyendo diputados y senadores, que existan más denuncias acumuladas, lo que pasa es que la gente no lo asume, que el Ministerio de Agricultura. Créanlo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.